Hoy el programa Puentes es una realidad, no sólo por eso, por el compromiso del trabajo entre municipio y provincia, sino porque compartimos la decisión política de que la universidad tiene que estar cerca, que tiene que estar en el territorio y que compartimos también la misma mirada de que más estudios superiores traen más oportunidades y más desarrollo al distrito. Bueno, estuvimos recorriendo recién el anexo del hospital, estuvimos viendo una obra que es fantástica, pero sobre todo fundamental para garantizar el derecho a la salud en el distrito. De haber podido no sólo hacer la inauguración, sino traer la ambulancia que tanto se necesitaba. Cada bonaerense tiene derecho a tener una atención a la salud de calidad, más allá del lugar donde haya nacido. Y tiene derecho también, por eso estamos acá ahora, a los estudios universitarios. Nosotros estamos justamente en este momento inaugurando el primer tramo del programa Puentes. Este es el primer tramo y ya se ha firmado el segundo tramo que va a permitir ampliar las aulas, hacer más instalaciones y después traer más carreras. Como se viene lo de los aguinaldos en varios municipios, este también hace falta un refuerzo, así que vamos a hacer un adelanto de coparticipación para que puedan afrontarlo. Al que piensa que el Estado no sirve para nada, no conoce ni las necesidades, ni las dificultades, pero menos todavía la potencialidad y el futuro que tiene nuestra provincia. Necesitamos más salud, más educación, más turismo, más rutas, más producción y más trabajo. Muchísimas gracias.